El Dr. Félix Antonio Cruz Jimenian, director de la clínica que lleva el mismo nombre, quien se encuentra en un estado muy delicado de salud. Una infección bacteriana ha complicado su estado de salud, informó la mañana de este miércoles el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas Cruz Jimenian. Fue ingresado la noche de este lunes al Hospital General de la Plaza de la Salud por dengue, sin embargo dio positivo a la enfermedad. Al día de hoy se encuentra intubado en área de aislamiento y los médicos están enfocados en la estabilización según las autoridades. Le estamos dando los soportes para el tratamiento necesario que han requerido los técnicos que le están atendiendo, afirmó el ministro de Salud. El Dr. Cruz Jimenian se encuentra conectado a un respirador mecánico, dijo a Diario Libre Ada Guzmán, encargada de comunicaciones de la clínica Cruz Jimenian. Ingresó por dengue a la Plaza de la Salud y hoy tenemos un cuadro muy delicado a punto.